Muchas gracias, César, Raquel Bejía, Alex Cáceres, María Artiaga y Dora Carolina Lanza. Dos policías resultan lesionados después que una patrulla donde ellos iban a cumplir una alerta de unos ciudadanos en el kilómetro 2, carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía, se han accidentado en el kilómetro 4. Ellos están asignados a la posta policial de El Chimbo. Gracias a Dios las lesiones que tienen son leves, pero sí necesitan una evaluación médica porque el carro se volcó de vuelta en esta curva que ellos vienen de El Chimbo hacia el kilómetro 2 a esta alerta policial que tenían ellos. Aquí les quita el derecho, había otro vehículo, el conductor de otro vehículo y los obliga a salirse de la carretera. Han impactado en el paredón y el carro se ha volcado. Gracias a Dios los policías nos han confirmado que ellos están bien, pero les vemos algunos golpes de consideración en la cara, en los brazos y ellos necesitan una asistencia médica. Ya han llegado sus compañeros de CIAT para hacer la evaluación respectiva. Recordemos que estos vehículos están asegurados y por tal razón tiene que venir la aseguradora y una vez que levante el parte ya la policía de tránsito y que les dé la autorización para poder movilizar el vehículo una vez que también la aseguradora haya hecho su trabajo. Los policías los miramos que están ellos dialogando con sus compañeros, pero sí tienen lesiones en partes de su cuerpo y necesitan una evaluación médica rápido para que ellos puedan recibir esta atención médica y saber qué es lo que ha pasado. El vehículo ha quedado completamente destruido, como ustedes lo pueden ver, se activaron las bolsas de aire, el carro tanto de la parte lateral izquierda, la parte frontal donde pegó de frente con el paredón ha quedado completamente destruido. Este es nuestro contacto desde el kilómetro 4 carretera a Santa Lucía, con estas carreteras que están empapadas, Diego, como se dice popularmente, hay que manejar con mucho cuidado. Esta es una vía de mucho congestionamiento y la gente cuando ya va en contra de su reloj comienza a querer salirse de las vías y es cuando cometen muchos errores y a veces los accidentes de tránsito. Pendiente de más detalles informativos a través de HCH Televisión Digital junto a José Alza Guerra, Gerson Ávila y don Héctor Leonel Amador Hernández.